A las familias que tienen esas preocupaciones les diría, váyase a hablar con el notario tranquilamente y desnúdese, en el buen sentido de la palabra, de cuáles son sus preocupaciones, qué inquietudes tiene, para que le podamos hacer un buen vestido, un buen traje a medida. Y a las familias, esa pedagogía que comentaba, que comparto, no les tengo que... Vamos a ver, lo que hay que hacer es tranquilizar e informar, dar esa pedagogía.